La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Continuamos en EUTV conversando con Ernesto Alvareng y vamos a ver ahora en este instante lo que son las imágenes en el interior del país, las manifestaciones, la gente todavía en la calle manifestando su descontento. Vemos en Aragua un gigantesco SOS, vemos allí que formaron los manifestantes, también tenemos imágenes de Caracas, de la avenida San Martín, esto es por Capuchinos, si mal no recuerdo, creo que es como por Capuchinos, que vemos allí las imágenes de la gente en la calle. También vemos en Barquisimeto, Estado Lara, los manifestantes en Caricuado, al oeste de la ciudad capital, también la vemos. En la entrada de Ramo Verde el día de hoy, fíjense, la gente pues en caravana llegó a Ramo Verde también a manifestar apoyo a los que están allí detenidos. Vemos la gigantesca caravana de personas acompañando a las personas que están allí, Leopoldo López que encabeza la lista de personas detenidas allí en Ramo Verde. La Candelaria, vemos frente, esto es de frente de San Miguel de la Candelaria, también pues un cerco de la Guardia Nacional bien vigilante allí. En Maracaibo, avenida La Limpia, vemos la bandera nacional también, manifestaciones de las personas. También vemos allí en Ocumare de la Costa, las playas, cómo amanecieron el día de hoy, Ernesto, con una afluencia que vemos mucho menor que desde años anteriores. La Panamericana también tuvo hoy manifestantes o tiene manifestantes hoy, pues desconforme con lo que está pasando, San Antonio de los Altos. Nosotros vemos otro enfoque allí, de San Antonio de los Altos y la Valle Coche, frente Fuerte Tiuna. Esto es por la Alcabala 3, me imagino que nos decía la colega, las manifestaciones. Y en Suiza, para terminar, una foto internacional. En Suiza se continúan pues los venezolanos que viven en el exterior manifestándose. manifestándose en este SOS, como se ha denominado a esta protesta a nivel mundial. Vemos las manifestaciones, la gente no se cansa de estar en las calles, pues, haciéndose escuchar o quieren hacerse escuchar. Ernesto, ¿qué crees tú con tu experiencia que va a pasar acá? Porque no sabemos que no eres Nostradamus, pero sí por las experiencias vividas y por conocer tanto a los actores involucrados, pues, algún... Bueno, te voy a decir ahora que me siento sumamente orgulloso de ser venezolano. Yo recuerdo, no porque, por lo leído, que en los años 60 se decía, venezolano siempre, comunista nunca. Eso es lo que está ocurriendo allí, el sentido de lo nacional, de lo propio. Aquí habrá que buscar un mecanismo de transición, porque aquí no sobra ningún venezolano. En Venezuela cabemos todos. Y el gobierno tiene que entender que está en una situación precaria, difícil, que el circo este que han montado, de las conferencias, no será suficiente, que la gente no se está chupando el dedo, y que las protestas ya en el oeste, de Catia ayer, de la tranca en la avenida Sucre, ahorita en San Martín, ahora en Caricuado, significa, porque claro, hay una cuestión que decía un joven que estaba protestando, y lo entrevistó CNN, y él le decía, miren, en el 23 de enero no protestamos, porque los círculos nos acosan, entonces venimos acá. Es decir, que existe un descontento, y que la figura de Chávez, como líder los tenía allí, pues, pero una cosa es un guayave fría, y otra es Maduro y este equipo, donde, insisto, 18 muertos no pueden pasar por debajo de la mesa. Aquí tiene que haber investigaciones, y los responsables tienen que asumir su responsabilidad. Y eso significa el alto responsable del alto gobierno, como el tonto útil que utilicen como mecanismo para disparar. Tengo entendido que el que mata a Montoya es un sargento que trabajaba con Miguel Rodríguez Torres. Rodríguez Torres, supuestamente, no me escolta. Y este Montoya, te lo repito nuevamente, fue el del grupo Carapayca, que me amenazó de muerte. Y no es que esté alegre con la muerte, porque es que la violencia no conduce a nada. A nada, a nada. Absolutamente a nada. La situación de los colectivos, qué bueno que tocas el tema de los colectivos, que se habla también de la división que hay entre ellos, precisamente porque tienen tendencias distintas dentro. Yo leí un comunicado de la coordinadora Sergio Rodríguez, creo que se llama, que es como 20 y tanto, el 23 de enero, ellos se desligaban totalmente de la violencia. Decían, nosotros no tenemos nada que ver con la violencia, y más bien esta gente lo que está enturbiando el trabajo que estamos haciendo como unidad adentro. Nosotros no tenemos nada que ver con esto de la violencia. Y vemos que esa misteriosa muerte, por decirlo de alguna manera, de Montoya, que no fue producto de lo que se vivía en ese momento en el centro de Caracas, sino que pareciera que fue un sicariato, pues viene también a poner un punto picante en toda esta situación. Y es del lado de allá, del lado dentro del mismo gobierno y de los seguidores del gobierno. Sí, ellos están divididos. Ahí creo que el grupo La Piedrita, Redes, los Tupamaros están con Maduro. Los otros grupos que se formaron en la gestión de Diosdado y de Rodríguez Torres, cuando este fue ministro de la Secretaría, donde una de las cabezas visibles es un Alberto Carilla, a quien conozco bastante. Y conocí, por cierto, a Sergio Rodríguez. Sí, él trabajaba como vigilante y en la universidad, trabajaba concretamente en el estacionamiento de ontología. Y lo mataron en una manifestación, porque se aplicaba... El régimen está aplicando el mismo método que aplicaba la ultraizquierda en los años 70, 60. Que ellos criticaban tanto. ¿Sabes? Cuando yo veo las cadenas y dicen, miren esos muchachos llenos de odio, y salen los muchachos rompiendo los árboles, rompiendo la acera. Y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo ellos manifestaban en su época? Porque eran protestas fuertes en los años 70 y 80. ¿Cómo manifestaban ellos? Lanzando papelillos y repartiendo cotillones. Es decir, siempre la protesta estudiantil ha sido ruda, y más en los años en que ellos estaban. Entonces, me parece un contrasentido criticar precisamente lo que ellos hacían en su época y convencidos de ese ideal, y también aplicar la misma que ellos tanto criticaron de aquel entonces. Claro, pues las federaciones estudiantiles convocaban a manifestaciones. Finalmente el presidente era uno del MAS o era del MIR. ¿Y qué ocurría con los grupos radicales? Se metían en las manifestaciones con morrales, con piedra, con botellas, y al menor descuido rompían una vidriera o le tiraban un peñonazo a la metropolitana, y hasta ahí terminaban las manifestaciones. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Infiltran, y las personas que están manifestando deben tener mucho cuidado quienes se les coloquen a los lados. Deberían estar siempre en grupos con conocidos, y no tener amigos de un rato para otro, porque están utilizando también ese método. Bueno, ya para finalizar, queríamos tu mensaje a todas las personas que nos escuchan. ¿Qué se puede hacer en un momento como este? Yo pienso que es bueno hablar con las personas como tú, que tienen una historia vivida, realmente hablando de lo que fueron esos años que tanto se citan en estos tiempos, ¿no? Los años 70, 80, la lucha de la izquierda, que tanto se menciona sobre todo a los lados del gobierno, que la gente vea cómo fue realmente aquella época, y de verdad la inclusión que hizo realmente las personas que hoy nos dirigen sobre esos años 70. ¿Qué tú crees que va a pasar, o ya, ¿qué tú recomiendas? ¿Qué debe ser la actitud tanto de los dirigentes de la oposición como de los dirigentes del sector de gobierno? Bueno, el gobierno debería reflexionar y entender que esto no es un circo, que hay un pueblo que esté en la calle, que está exigiendo que se cumplan y se restablezca la constitución de 1999. Eso es la exigencia del venezolano. Y a los venezolanos seguir protestando con esas barricadas, pacíficamente, evitar las provocaciones y las filtraciones, y no desmayar. Tenemos que seguir, porque es una responsabilidad que tenemos como patriotas, como venezolanos, la defensa de nuestro país, y sacar a los castros, que son, yo no digo los cubanos, fíjate tú, yo digo los castros, que son los que están prácticamente desde la isla, gobernando y estimulando la violencia en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias Ernesto Alvarenga, ex directivo de, bueno, fuiste directivo del MBR, no, miembro del MBR, fuiste directivo del MBR. Sí, sí, del CTN. Imagínate, del CTN, ¿te acuerdas? Sí. Que de años. Del MBR, ex constituyente y también ex diputado de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con más información en EU TV. ¡Suscríbete al canal!